¡Hola! ¡Buenos amigos de Flora! ¡Ahí estamos con un oído de Pokémon Titón! ¡Este pedazo de faña de Pequeno! Bueno, vamos a continuar donde dejamos el vídeo de ayer Que estamos ya en la mina esta Y no sé, es un poco liosa porque hemos encontrado como varios caminos para avanzar Así que nada, vamos a investigarla y vamos a ver que tenemos que hacer Así que ahora le he chistado, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en la mina Y nada, como digo, vamos a... Vamos a ver que tenemos que hacer ¡Ey, ey, ey! Que se me queda esto bubado, vale Vamos a intentar primero ir por la escalera de la izquierda Que dejamos por aquí solitaria Y luego iremos por la derecha para ver que es lo que hay Como digo, no tengo ni idea mucho que hacer Y es bastante liosete un poco No sé Vale, se supone que por aquí... Vale, no tengo... Vale, es la salida Ok, metemos Hammer, rápido Sí, sí, quiero Repel, vamos No quiero saber nada de nada aquí, no quiero saber ningún Pokémon Vale, más despacio Tenemos entonces a la izquierda Escalera y a la derecha un Pokémon ¿O no? Espérate Vale, escalera Es un lío, padre, eh No puedo hacer surf, evidentemente, claro, porque son aguas de la muerte Aquí otra escalera Y aquí salimos Nuestras ciudades no paraban de crecer Nuestros castillos nos hacían cada vez más altos El sol, la luna y las estrellas no sonreían todos los días Pero fuimos orgullosos Abrimos una puerta que siempre debió permanecer cerrada Los magos reales trajeron un mal inimaginable Ahora el Pokémon de las sombras ha absorbido toda la luz Cantallo bañaba en nuestras tierras Solo nos queda morir Piedra noche Vale, eso me suena a profecía de la muerte mortal Vale Ustedes saben que Pokémon saldría en ese césped En esa hierba, pero bueno No es el momento Vale, prosigamos Pues No me mires Vale, gracias Vale, aquí aparecemos en un sitio Que no queremos Y aquí no podemos hacer nada Vale, supongo entonces que habrá que ir por la parte de la baracha Donde estaba el Sableye Sableye O Sableo ¿Cómo se diga? Sableo Quiero otro Aquí tenemos un Sableye Ah, eh Y vamos a ir por aquí primero Antes de irnos con ese Vale, tampoco que nada No parece que haya nada Es raro todo esto Es que sinceramente no sé qué tengo que hacer Supongo que parar el suministro de algo Aquí tenemos bichos fantasmas Vamos a utilizar a Rotom Porque tiene bola sombra Y no es fantasma No, no es fantasma Es eléctrico agua ¿Te has asustado o no? Pues mis Pokémon sí que van a asustarte Pues venga, compañero Ven aquí si tienes narices Dame fantasmas Dame fantasmas Incineroar Vale, vamos a ir con Hidrobomba Incineroar Vale, ese rayo de hielo ahí Pues, ¿qué quieres que te diga? Buf Me he cagado un poco, eh Esto hay que decirlo Hidrobomba ataca a los dos Fucking white ¿No? Ahora me he equivocado, entonces Ah, no, le he atacado a un Incineroar Vale, pensaba que atacaba a los dos Pues ahora sí que le he cagado un poco Tío, Rotom Hay que pensar Con terremoto no puedo usar el terremoto Y el siniestro Sí que no hace nada Vamos con Volcarona Creo que es siniestro fuego Vamos con Zumbido Y creo que le mato Efectivamente Es siniestro fuego que yo recuerde Me han jugado un poco Golpe aéreo Soy bicho Me va a hacer dañito ¡Oh, no me mates! Manto espejo Claro, pues si no te ataca Milotic, ¿vas a hacer algo, por favor? Dime que el anzellamas le mata Porque es metal, fantasma o algo de eso ¡No! Me vale, super efectivo Vale, vale, vale Milotic Joder, Volcarona, nivel de 29 Muchísima vida, eh Está a tope Venga, Rayo Ahora usar Rayo, Milotic Vale, tampoco es que tenga un Un compañero muy top ¿Y esto? Vale, agujeros son los que me puedo caer Y ya hemos visto que hay Nos salen dobles Entonces no puedo capturarlos Y aquí los Ah, se curan igual aquí Vale, vale, perfecto Porque tengo la velocidad puesta Alta, gracias Aquí ya me se curan del todo Me mola Vale, pues Por lo que veo por este lado Me he hecho por el de arriba, ¿verdad? No es Joder, esto es un jaleo Es un poco laberinto Esta zona Así que es posible que tardemos En encontrar la salida Vale, otros habláis Encontrarnos a Blais Es buena señal Porque es que vamos por el buen camino Las profundidades de una mina Son mi medio natural Voy a mostrarte lo fuerte que soy aquí Venga, muéstramelo Si tienes webs Mudito envía Drapión ¿Y voy yo solo? Se ha quemado Vale, pues no he entendido muy bien ¿Por qué ataco solo ahora? Venga, mátale Por favor Oh my god Gracias al quemote Bien, bien, bien Digo, ya le he dejado un PS Y le hemos liado Pero no Bien Venga, racoche Delmise No sé ni quién es Ah, vale Creo que es agua fantasma ¿Puede ser? No lo sé Tiene otra pieza que es agua fantasma O metal fantasma Si es un ancla Será metal Pero también podría ser agua Entonces es metal Atizar Vale Como digo ni papa a veces O sea, supongo que por la forma Fantasma es seguro Porque es como un ancla Y un timón mezclado Que vaya Pokémon también Para el diseñito bonito Zoroark Este sé quién es No, porque este sí que sé que es Este es siniestro Y con zumbidito No me mates Uh Vale, Zoroark creo que va afuera A Volcarona le voy a subir velocidad seguramente Porque creo que es lo que me falta Subir la velocidad para que sea más potente Oye Ragouichi Qué gases tengo Por Dios, qué me pasa Venga, modito fuera Y se curan Vale, lo bueno es eso Que después de cada batalla se cura Si hay bicho Es que es muy, muy buen camino Se supone Me ha hecho el lío padre aquí, eh Me ha hecho el lío Porque no hacía falta matar a este tío Vale, pues Supongo que tendré que volver a subir Y meterme por otra puerta O sea, por otro agujero Que no sea el de arriba a la derecha Efectivo No, no Quiero darme referentes Vamos, como un champion Oh Capitán Campano ¿Cómo se atreve a perturbar La labor que estamos llevando a cabo en estas? Mira, esto no lo sabía yo Ciertamente los humanos Tenéis mucho de locura en vuestra cabeza No nos iríamos sin el profesor Aunque tengamos que desmantelar todo este lugar Vuestro anciano compañero Posee un conocimiento científico Sobre los Pokémon que puede resultarnos muy beneficioso Vosotros, en cambio, sois prescindibles No escaparéis de aquí con vida Pues Bronzak What the fucker Steel Vale, si son solo Steelix de estos Con Volcarona Están todos fuckered Qué bonito es Creo que es Shiny, ¿no? Steelix, Steelix Vale Eh, problema Como Volcarona me maten Y es posible que tenga Lanzarroca su avalancha Oh, encima tienen Robustez Hoy se quema Fantástico Pero ataca al otro Bonito Vale, con Miloitic no podemos contar para nada Tengo el volumen a muerte aquí Y estoy pegando cada voz Que es normal que luego se suba el volumen Vale, creo que ahora me lo he quitado Ahí Comido rayo Te voy a hacer daño A mí también me puedo hacer daño Bueno, soy bicho Seguimos con Lanzarllamas Van a aguantar todos con Robustez Todos se van a quedar en PS Ah, no, este no Maravilloso Fantasticroso Volcarona va a subir al nivel Y escaldar es tipo fuego, ¿eh? Aunque parece agua Pero es tipo fuego Cosa que no entiendo Vale Y se quema Y se muere Volcarona Eres my favorite Pokémon In Titan O sea, maravillosísimo este bicho Maravilloso Volcarona Rakuchi Capalaz Otro Stilix Que no aparece Porque se ha bugueado No pasa nada Aparece en el cielo ahora Y baja Del cielo Cual Cristo Redentor El salvador de los Stilix Van a muerto Volcarona Ahora termina 800 Rakuchi y tal tal Milotic usa Manto Espejo ¿Por qué usa Manto Espejo? Si no te van a atacar a ti Perfecto ¿Tanta fuerza es imposible? Pues sí, bonito ¿Vale? ¿Y qué hacemos contigo? Habéis ganado esta batalla Pero no la guerra Ida por vuestro amigo ¿Para qué querríamos Un anciano de duras peras? Puede mantenerse en pie ¿Vale? Pokémon Cobarde Solo sabes esconderte Detrás de tus esbirros Entonces ya me ha pasado esta misión Ahí supongo que estará guac Y por aquí podemos bajar Vale Igual los tres agujeros Me he metido por el correcto A la primera No creo Así que supongo que cualquiera De los otros dos También funcionaría ¿Tú qué pasa contigo? ¿A quién vas a echar la culpa Cuando pierda contra mí A tus Pokémon? Si no te voy a perder ¿No entiendes que tengo a Volcarona? O sea ¿No entiendes que tengo a Volcarona Y os puedo reventar la vida? Es que ya lo he visto Es pro contra la izquierda Y contra... Bueno, aquí no Tengo que ir a por Magnezone Y cuidado con Golem Así que Milotic Espero que tengas algo de agua O algo guay Y que te cargues a Golem Porque yo me cargo a Magnezone Seguramente No te agarro a usted ni nada Que agarro a usted Oh, fantástico a escaldar Guay Vale, pero más Golem Ha fallado Vale, pues tengo que cambiar de Pokémon Bueno, depende Ferrozor Vale, no puedo cambiar de Pokémon Lanza Llamas A Ferrozor Está afuera igual Porque es planta metal O sea, es brutalísimamente En la zona más potente contra él Golem me da mucho miedo Ya hemos visto que tiene roca afilada Va a fallar otra vez A ver que usa es Milotic Nivel 100 Mi primer Pokémon A nivel 100 Danza Llama Vale Problema Danza Llama A ver La cuestión es que Lanza Llama Tiene 95 o 100 Lanza Llama Creo que lo tengo en MT Y se la di Creo Es 95 o 100 O sea, sí o sí Hace 95 y 100 de precisión Puede causar quemaduras Creo que es muy potente Lo que pasa es que Danza Llama ¿Me mando? ¿Qué le ha pasado? Me he caído sin pilas Eh... Danza Llama Golpea envuelto en llamas Puede aumentar el ataque especial Es interesante Vale, ya Voy a ocuparlo Voy a cambiar de Lanza Llama Porque Lanza Llama Sé que sí que lo tengo Porque antes tenía giro fuego Sé que sí que lo tengo como MT Entonces no es problema Oh, Rayero Muy bueno Ese Rayero Muy bueno ese Rayero Vale Eh... Como digo Esto si me sube el ataque especial Entonces va a hacer más daño luego Entonces igual hace igual 95 Pero todos los ataques especiales harían más daño Entonces igual es potente Voy a usar Vendaval Por usar Es posible que no le haga nada Ah, pues mira, le mata Perfecto Vale, es muy bueno volcar una ahora mismo, eh Lanza Llamas nos puede venir bien Claro, a lo mejor quito volar Seguramente quite volar Al final quite volar Y le meta lanzallamas Entonces puedo usar el fuego Este fuego Cuerpo fuego Lo que sea Soy un agro malo Tal tal Puedo usar el cuerpo este de fuego Y luego usar el lanzallamas Entonces haría muchísimo más daño Creo que sería bastante interesante hacer eso ¿Está aquí o ac? Eh... Profesor, ¿se encuentra usted bien? Sí, no es nada grave Tengo algunas magulladuras de esos agron Pero sobreviviré Aunque me está costando respirar Con esta negra tan densa Nos saqueamos de aquí ahora mismo Hay que hacer algo más antes de irnos Por lo que he podido ver En estos túneles hay una cabana Con cuatro válvulas Que controlan el flujo de vapor de las máquinas Y dado con una combinación Que podría desestabilizar toda la alimentación Debéis situar las cuatro válvulas De la siguiente manera Papel Necesito papel Ahora mismo Aquí Potencia máxima Potencia media A ver Máxima Media Mínima Máxima Máxima Media, mínima, máxima Vale Es increíble todo lo que ha venido Igualmente se tiene capturado Sí Frogan, encárgate de estas válvulas Si duramos de mantener estas minas Asestaremos un duro golpe a Mewtwo Yo me cagaré de poner a OAK a salvo Nos vemos fuera Vale, la cosa es He tenido tanta suerte De caer en el hueco perfecto Para poder salvar primero a OAK Y luego hacerlo de las válvulas Porque creo que sí que lo he hecho De casualidad, totalmente Vale, ahora me tiro por aquí Y por aquí Y otra batalla Esos túneles todos me temen Ahora tú también me temerás Vale, he tenido suerte Y lo he hecho bien a la primera Es muy bueno lo que he hecho Muy top Ahora tengo dos Pokémon Contra mí solo O con dos míos Volcaron y Garchomp Vale Ahora tengo que hacer bien las duplas Eh, vale Danfayama Contra este Y tú Terremoto me revienta Hay que tener cuidado, eh Me ha quemado el Pokémon A Rotom Sería bueno cambiar a Rokichi Pero está todavía 79 Va subiendo poco a poco Pero tiene que subir Vale, Danfayama Está fuera ese Skarmory Me gustaba mucho Skarmory En Pokémon Plata De hecho era mi Uno de mis Pokémon favoritos Skarmory Era Volador Metal Porque no había Era la primera vez que metían Metal Eh, o tipo Acero No sé si es tipo Metal Vale, yo llamo Metal Tipo Acero Metal Uh, qué poquito, ¿no? Waterpaker Pedrada Cuidado, Pedrada Cuidado, Pedrada La madre es que le parió Pedrada, tío Es muy bueno Pedrada, eh Voy a usar Vendaval Y aquí Rayo No la ataca Ah, no la hace Falló Fuck it Vale, Rayo le puedo matar Espero que le mate Rotom, eres muy bueno Rotom, eres muy bueno Ah Pedrada, Hidrobomba Vale Eh, o Mastana Volcarra Me le fundí de todas maneras Pero bueno Así se lleva la experiencia otro Sacamos a Rakoichi Y que se ve lo de la experiencia Tiramos de Hoja Aguda Y de Rayo Usamos Rayo primero Y muerte Vale, Rotom es bueno, eh Rotom cuando suba alto Va a ser un Pokémon Muy potente Y muy bueno Pero muy poquita experiencia Buah, Rakoichi se ha llevado Un huevazo ahí Pero muy poquita experiencia Me ha dado No pasa nada Vale, eh Por aquí Dime que está aquí la cámara Ya de los cuatro válvulas Y sería Estupe fantástico Va a haber una escalera Por aquí No hay nada Vale, claro Gigalit A ver si puedo capturarle Porque a lo mejor Gigalit Voy a ver qué tipo No sé ni qué tipo es, eh A lo mejor me conviene Capturar a Gigalit Está a nivel muy alto Tengo muchísimas Ultra Balls Está a nivel muy alto Gigalit 95 O sea, suena que haría en 5 niveles Para... Buah, va a ser difícil Capturarle, ¿no? Vamos a cambiar a... Gardevoir Vale Tiramos de tal Y de hipnosis Por capturar Por probar Más que nada No le duerme Voy a seguir utilizando hipnosis Explosión Vete a tomar por saco Gigalit Vete a tomar por saco, hombre Qué asco Quería capturarle por saco Pero bueno, ya sabiendo que tiene explosión Me da un poco igual Vale Por gancho de la coche Muy bien Tengo los Pokémon ¿No se han curado, en serio? ¿Ahora? ¿Y por qué ahora no? Mira... No entiendo muy bien Pero bueno Lo malo es esto, tío Voy a revivir a Volcar... A Volcarona Voy a revivir porque no quiero estar aquí Pillando bichos todo el rato Reivir Y ya está Y que se quede ahí Creo que luego se cura Vale, por ahí viene Ahora tenemos que tirarnos por otro agujero, supongo Que era por aquí No, era por aquí Nos tiramos por el de arriba a la derecha, creo Vamos a ir por otro ahora Ah, sí, por el de arriba a la izquierda Sí, usamos A ver qué solo tenemos por este ahora Nos tiramos Vale, por aquí viene Entonces es el de abajo Pues creo que nos queda el de abajo solo Porque no hay otra zona donde yo vea que podamos ir Voy a ir rápido Con la hipervelocidad del juego Vale Y los tenemos por aquí Y aquí debería ser Tampoco Tiene que ser aquí Ah, no ¿What? Vale, pues tengo que investigar bien Porque ahora mismo ya no sé dónde está lo de las válvulas Voy a mirar por esta zona Vale, aquí es donde subimos todo el rato No puedo surfear Y por aquí vamos a la zona esta que no hay nada más Que es donde vivimos la plaquita esta Vale No tengo más repelentes Oh Pues eso sí que es un problema Debería haber comprado repelentes Porque ahora me van a estar parando todo el rato Y no me mola nada Es que las cuevas son un coñazo por eso Igual vuelo y vuelvo No, no, no Porque tengo que rec... No, no, no No puedo volar No puedo volar porque Si no tenía que volver a empezar otra vez el bosque y paso Un poco, la verdad Vale Y por aquí abajo Es lo mismo Bizarre Voy a ir corriendo, ¿vale? Porque necesito saber dónde ir ahora mismo Por derecha no puedo Y por abajo solo tengo esa opción O sea, solo tengo la opción de tirarme Pues yo voy a volver a tirarme por la de arriba a la derecha Por si me he dejado algo, pero... Es que no hay otro sitio Vale Por aquí ya he pasado Vale Tiene que ser por esa zona en la que me puedo tirar Porque no he visto nada que me tire doblemente Puedo tirar por la izquierda Vale La única salida es esta Parece que se por abajo Por aquí arriba estaba OAK Y por aquí no hemos venido Efectivamente Vale, es por aquí Dos huecos más Y aquí debería haber Un objeto Vale Bueno, ya está Dos huecos Ahora hay que saber por cuál tirarnos Vamos a ir por el primero Vamos a ir por la zona nueva Y por aquí nos tiramos hacia Donde he dicho antes Que nos teníamos que tirar dos veces Tenemos un agron Que no queremos pelear con él Y tenemos una escalera Que va hacia Tirarnos a otro lado Que no me voy a tirar Todavía Venga Tú puedes pasar agron Gracias Bajemos Es un jaleo Es muy jaleo esto Cueva Vamos a mirarlo Aunque arriba hay más Joder, es que es muy lioso Muy lioso esta cueva Carving No quiero carving Carving claim Vale, aquí está Máxima Máxima Media Media Eh, mínima Máxima ¿Ya está? Bien Y viene aquí el broza este Cabra de campano Lo cierto es que Mewtwo Lleva un tiempo Desentendiéndose de los problemas Que agarrará esta mina Negociaré con Sistin Si accedo a aceptar mis peticiones Me pasaré a su bando Vale Mis máquinas Mis tuberías Ah, vale Que lo hemos hecho antes No hay tiempo He leído antes la conversación De lo que tenía que ser Entiendo la propuesta de Sistin Es muy interesante Y merece que la estudie Desconocía que los Snorlax Pudieran Hoy Ser tan proactivos Lo cierto es que Mewtwo Lleva un tiempo Desentendiéndose De los problemas Que agarrará esta mina Negociaré con Sistin Si accedo a aceptar mis peticiones No sé qué Vale, lo mismo Se me ha quedado pillado el juego Qué susto Qué susto me ha dado Digo, ya ha muerto Has usado el capalazca en palo Tú, no sé qué Vale Y ahora empieza cinemática Mewtwo Ah, no Cintia Mi Togekiss lo llevará a un lugar seguro Profesor, monte sin miedo ¿Quién me va a decir que a mi edad Volvería a volar sobre un Pokémon? Vale, entonces Nos queda mina por mirar, ¿vale? Lo siento, Cintia He sido un estolo para todos Fui el iluso al pensar Que estaba capacitado para esta misión No digas bobadas Su ayuda ha sido inestimable Qué bonito Flogart, tú no eres joven No dejes que nada de esto Marque tu modo de ver A los Pokémon He convivido con ellos toda mi vida Y si algo es que sé Es que cuando nos ayudamos unos a otros Sobre mucho más fuerte Es más Creo firmemente que el destino de humanos Y Pokémon es entendernos mutuamente Es lo que da sentido A nuestra primera existencia Un lazo de unión forjado y consolidado Durante tanto tiempo No puede romperse con tanta facilidad ¿Este conflicto se solucionará? ¿Cómo se han solucionado muchos otros en el pasado? No me cabe ninguna duda Será mejor que la acompañe Flogart No te conozco demasiado Pero no me ha hecho falta Para ver que eres un entrenador formidable Sé muy cauto a partir de ahora Tengo el presentimiento de que Mewtwo No se ha preparado alguna trampa Ahí está Vale, bueno, nos hemos pasado Como digo, me faltan Cosas que ver en la cueva Pero lo veré Como digo, luego fuera de cámaras Iré directamente Voy a levelear Porque ya nos queda solo el castillo titánico ¿Vale? Vamos a hablar con Snorlax A ver que nos cuenta Y nos quedaría ya solo ir al castillo titánico Que es donde está el final del todo Pero ahí Vale, estaba aquí Snorlax Ahí lo que haré será Ahora dejar el episodio Vale, vamos a ver que nos cuentan Por aquí primero Ahí está Si Steam, muy bien humano Has cumplido con tu parte del trato Y yo soy un Snorlax de palabra Espero no tener que arrepentirme De esta alianza si Steam Tengo mucho en juego O ese tucho Si Steam, créeme camarada Cuando consolidemos esta revolución popular Que estoy llevando a cabo Nadaremos en abundancia La sociedad desigualcada por Mewtwo En la que hay Pokémon ricos Y Pokémon pobres Quedará como un mal recuerdo Mientras yo siga siendo rico He desactivado las barreras Que bloqueaban el acceso al castillo titánico Nosotros seguiremos aquí trabajando Para nuestra revolución Lo que tú hagas ya es cosa tuya Pero te voy a avisarte De que estás completamente loco Si pretendes acercarte a ese lugar Los cuatro humanos Que se han liado con Mewtwo Son despegados No dudan ni un segundo En quitarse del medio Aquellos que representan un estorbo Jamás había visto unos corazones tan oscuros Avisa a tus amigos Y marchaos Aún estéis a tiempo de salvar la vida Con más razón Tenemos la obligación De parar los pies Y Steam Los humanos somos tan culpables Como vosotros de todo esto Hay que recortar El mal de raíz Antes de que esta guerra Pase a mayores Si todos los humanos Y Pokémon Foran como vosotros No haría falta Ninguna revolución Id con fuerza Os deseo toda la suerte del mundo Que épico todo Vale pues nada Como digo Ya nos queda ir al castillo Voy a dejarlo aquí Porque si que quiero ahora Lebelear un poco bastante Voy a intentar subir todos a nivel 100 Este va a ser mi equipo final Creo De todas maneras miraré Miraré un poco Si hay alguna combinación por ahí Porque soy muy débil contra agua Tengo a Volcarora Garchon y a Agron Muy débil contra agua Pero bueno Creo que va a ser más o menos mi equipo Con mucho Camer y Agron Que no me hace mucha gracia Del todo Pero bueno Miraré a ver que otro Pokémon puedo poner Y nada Y lebelearé a todo Lebelearé A todos a nivel 100 No quiero ningún Pokémon legendario No quiero Podría poner a Tapu Alguno de estos A los Tapu Que hay uno que sé que es muy bueno El de Rayo creo que es muy bueno Que sé que se usaba en competitivo Pero no quiero poner ningún legendario Para no hacer la batalla tan Tan así Así que creo que este Esto está bien Aunque tengo que hacer Unos que son Semi legendarios Son muy tochos Pero bueno Los voy a Voy a dejar estos Creo Miraré de todas maneras en el PC A ver que es lo que tengo por ahí Para poder cambiar Para que me pueda hacer la dupla Pero bueno Volcar una Roto Rakoichi Y Gardeboil Creo que esos cuatro van a funcionar Garchon creo que también va a funcionar Agro es el que tengo ahí un poco dudas Voy a ver que me faltaría un poco en mi equipo Para meter Pero creo que ya estaría Así que nada Voy a pasarme Todo O sea me iré otra vez a hacer las dos rutas Buscaré Todo O sea mataré a todos los entrenadores Que hay por ahí entre comillas Todos esos entrenadores Para levelear bastante Y ya está Y ya ha sido el siguiente vídeo Tendré a todos al 100 Y iremos al castillo A cargarnos a esos cuatro personajes Y luego Mewtwo Que será el final Que creo que es un poco como una liga Pokémon Porque son cuatro entrenadores Y luego el final Que el final era Lars Pues aquí el final va a ser Mewtwo Creo que va a ser un poco así Así que nada Como digo hasta aquí El episodio de hoy Bueno chicos El buen episodio de hoy Estamos ya en la recta finalísima De este Pokémon Titan Me está encantando el juego la verdad Me ha gustado mucho Estas misioncitas De hacer cosillas En plan con los Pokémon Para liarnos Para derrocar a Mewtwo Y todas esas cosas Y nada Como digo Le veleamos bastante Y en el siguiente episodio Ya vamos a por el castillo titánico Así que voy a parte Poco más que decir ¡Gracias por ver el vídeo! Espero que os haya gustado Si ya sabes que Un like se agradece mucho Comentarme que os ha parecido Con más de este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que subo un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Titan ¡Chau! ¡Gracias por ver el vídeo!